Música Bajo el lema del dicho al hecho, el juego es un derecho, la senadora Itzamar Peña llevó a cabo un conversatorio con 20 menores representantes de los más de 580 que integran las redes de albergues, instituciones y centros para menores de Puerto Rico. Para la senadora es urgente erradicar el maltrato contra menores si queremos un mejor Puerto Rico y romper con ese patrón de violencia. De igual forma, se comprometió a promover toda legislación que busque una mejor calidad de vida para la niñez. El evento contó con la participación de la secretaria del Departamento de la Familia. Esto es un esfuerzo de unión tanto del Senado de Puerto Rico como del Departamento de la Familia, acuden y sobre todas las cosas el mensaje es claro, nuestros niños y nuestras niñas son nuestro mayor tesoro, tenemos que cuidarlos, protegernos, asegurarles su bienestar y proveerles el amor y el cariño que ellos se merecen y que esperan de nosotros como adultos y como padres y madres. Así que durante el mes de abril y todos los días del año el mensaje es no al maltrato de menores, siempre un mensaje muy fuerte, muy afirmativo y sobre todas las cosas que cree conciencia y sensibilidad en cada corazón, en cada ser humano de que nuestros niños dependen de nosotros, son seres vulnerables, son seres inocentes, que lo único que nos piden es cuidado, atenciones, amor y cariño. Bueno, por lo menos en lo que va de año ya se han reportado sobre 3.000 referidos, aclarando que esos referidos no son necesariamente casos de maltrato, casi siempre entre un 12 a un 15% es lo que finalmente se convierte en caso de maltrato. Esto es parte de los procesos que tenemos que llevar a cabo, parte de la voz que tenemos que dar a la alerta de lo que es la prevención. Que todo el mundo esté extremadamente atento. Nosotros empezamos desde febrero haciendo unos conversatorios con los jóvenes de vida independiente sobre lo que es la trata humana en coordinación con la Fundación Ricky Martin. Por su parte, Marcos Santana, quien representa a la red de albergues de Puerto Rico, desarrolló una dinámica para que los niños presentes plasmaran en dibujos lo que quieren para su isla. Y decidimos clausurar aquí en el Capitolio y que nuestros niños y niñas entregaran a los legisladores representados en la senadora Isabel Peña, que ha sido una aliada para nuestra causa, en pancartas que plasmaron su país, el país que sueñan, el país que quieren.